Sara Capilla, Ana Josefa López, Yo Soy Una Mujer. Yo soy como me ves, paloma en libertad, que le roban la vida, momentos, nada más. Yo soy lo que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo de prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar y soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi alcoba. Yo soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medidas, toda a todas. No sé si soy mejor o peor, tan solo soy una sencilla y frágil soñadora. Ana Josefa López. Ana Josefa López en el escenario de Rojo. Gracias Felipe, el staff profesional de bailarines que acompañan esta presentación. Y para usted, Ana Josefa López, este es Momento de Evaluación. Momento de Evaluación en Rojo. Cristian Natarino, ¿cómo vio a Ana Josefa López? Hola Ana Josefa. Hola. A ver, varias cosas te tengo que decir, voy a tratar de ordenar mis ideas. Vamos a partir por tus notas más graves. Al comienzo de la canción sentí algunas desinfinaciones. Claramente cuando ya llegas a tonos más agudos, empiezas a afirmarte, eso lo tienes que trabajar. A ver, la canción no la conocía, no tenía registros de ella, pero por lo que entiendo y por la melodía y algunos datos ahí que da la canción, es una canción ochentera. Siento que tú pasas y has pasado por este tipo de canciones y te acomoda muchísimo. Yo lo que siento, y aquí quiero que me entiendas muy bien lo que te voy a decir, que esta Ana Josefa la tenemos que llevar al 2019 en una interpretación sin matar tu parte orgánica, como interpretas, como cantas, pero llevarla un poco más a lo actual. Independiente de que la canción sea muy antigua, pero necesitamos que esa transición de esa Ana Josefa 2.0 o 2019, no sé cómo llamar, la empecemos a anotar más. Y para eso tienes que empezar quizás también a escuchar a otros intérpretes del género que estén hoy día quizás sonando. Para mí hoy tienes un 5,4. 5,4. Cristian Natalino, fíjese. Maite Montenegro, Presidenta del Jurado. ¿Cómo vio Ana Josefa? Bueno, como tengo unas décadas más que Cris, sé de dónde viene la canción. Maggie Carles, que es una tremenda voz, entre paréntesis, Maggie Carles es considerada como entre las tres mujeres que mejor cantan en el mundo. Es bastante grande el título. No es conocida acá, es una figura que conocí en Miami porque tiene que ver con el mercado cubano y todo lo que sucede en Miami. Es una tremenda voz y la versión de ella del Bodyguard en español creo que es una de las mejores. Elegiste una buena cantante. Y en gran parte la nota que tengo para ti es por eso, porque tú tienes solvencia para cantar este tipo de repertorio. Pero yo me pregunto, ¿por qué un antique tan grande para alguien de tu edad? Tienes 19 años, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué una canción tan antigua? Y en eso respaldo lo que dice Cris, hay que pensar en que tú tienes una carrera que quieres hacer hoy. No de recuerdos, de remix, sino que de futuro. Y desde el punto de vista interpretativo, caíste en el vicio de unos bailecitos de repente y unas cosas que la interpretación no correspondían mucho. Obsérvate, ¿ya? Lo voy a hacer. Quisiera tener mejor nota, pero solo tengo para ti un 5-4. 5-4. 5-4 se cierra la nota del público, Jaime. Y en el estudio, Neylas Cátedas. Neylas Cátedas. Hola, Ana Josefa. Hola. Realmente me gusta mucho cuando cantante se arriesga, toma unas canciones que no están muy conocidas, lo hace a su manera. Esta canción tiene una letra muy fuerte y tu postura estaba desde el principio hasta el final, es como pidiéndose excusas. ¿Ya? Necesitas dar más atención a tu presentación, estabas fuera de tono varias veces, necesitas más seguridad y la tienes, la tienes, lo vimos. Un 5 para ti hoy. Muchas gracias. Ahí cierro la nota del jurado en el estudio, Jaime. Y el público, ¿qué nota le puso? Un 4-3. ¿Cuál será el promedio final de Anacos y Colomés? Promedio final, un 5. Un 5.